Hola, ¿cómo estáis? Soy YoGov, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar, gente, y en este caso vamos con el primero de los vídeos de una serie enfocada totalmente al aspecto PvP del juego. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno, gente, como se suele decir, vamos a comenzar por el principio, ¿vale? Lo primero de todo es que en Lostar contamos con un sistema de arenas de PvP equilibrado con distintos modos. Donde de izquierda a derecha tenemos el modo Batalla-Muerte, que es un modo de combate de equipo contra equipo, ¿vale? Cada equipo formado por tres jugadores, donde nos enfrentamos a los rivales para tratar de causar el mayor número de bajas posibles. También muy importante destacar que este es el modo que actualmente cuenta con un sistema de competitivo partidas clasificatorias. A continuación tenemos justo en el centro Batalla-Muerte, que es un modo de seis jugadores donde se pelea entre todos, ¿vale? Es un free for all, donde nos pegamos entre todos de cabezazos a ver quién es el que saca mayor número de kills. Es un modo que yo creo que habrá gente, pues, que le interese entrar al principio por el tema de diversión y demás. Pero fuera de ahí no creo que haya mucho más que rascar, ya que tampoco vamos a aprender nociones muy importantes de cara al PvP. Y seguramente a la larga, pues, termine siendo uno de los modos menos jugados. Y a la derecha del todo tenemos Eliminación de Equipo, donde también es un modo en el que dos equipos de tres jugadores pelean uno contra otro. Pero en este caso los jugadores van saliendo de uno en uno en un formato de eliminación. También es un modo bastante popular, que de hecho yo recomiendo para iniciarse en el PvP, ya que al tener muchos elementos menos que el modo de tres contra tres, como el sistema de cámara, aliados y enemigos adicionales, pues, podemos centrarnos en conocer y aprender las mecánicas tanto de nuestro propio personaje como de los personajes enemigos. Lamentablemente es un modo que actualmente, pues, no cuenta con un sistema de clasificatorias, por lo que al final en el terreno competitivo se le da menos bombo que al tres contra tres. Comentado esto, como ya he mencionado al principio, ¿vale? Las arenas es un sistema de PvP equilibrado, donde nosotros tendremos que buildear nuestro personaje desde cero y repartir los puntos de habilidad que tenemos, 340, entre las habilidades y tripods que nosotros gustemos, ¿vale? Los tripods, ya sabéis, que son las habilidades pasivas o pers que tenemos a la derecha de las habilidades, así como los puntos de atributo que también tendremos que repartir a nuestro gusto, ¿vale? Y entre estos stats y estas habilidades formarán nuestro libro de coordinación, que es como lo han llamado en nuestra versión, que será aquello con lo que vayamos a hacer directamente PvP sin tener en cuenta nada más del equipo de nuestro personaje. Para el que no lo sepa, en los stats podemos acceder a la pestaña de PvP a través de la combinación de teclas Alt más K. Tengamos en cuenta que la beta que estuvimos probando en nuestras respectivas regiones estaba limitado esta interfaz tanto en el tema de los rangos que teníamos disponibles, ya que la duración de la beta era tan solo de una semana, como en el tema de las partidas clasificatorias o ranked, ¿vale? Que no estaban ni siquiera habilitadas. Lo que sí que teníamos total libertad para observar era el desempeño tanto del global de nuestra cuenta, ¿vale? Del total de nuestros personajes como de cada uno de ellos a lo largo de la beta, así como haremos en la release a lo largo de las distintas temporadas. Donde, pues, podemos ver aspectos como, por ejemplo, el porcentaje de victorias, el total de partidas que hemos jugado tanto en la cuenta como con cada uno de los personajes, con sus victorias y derrotas, las kills que hemos conseguido con cada uno de los personajes, que es la cantidad de muertes que conseguimos sacar de media en una partida, el ratio entre las muertes provocadas, es decir, asesinatos de enemigos, como muertes nuestras también por partida, y las puntuaciones de as o ases, ¿vale? Que es cuando encadenamos varias de estas muertes consecutivas de nuestros enemigos. En la pestaña principal podremos encontrar cuál es nuestro rango de PvP actual, ¿vale? Rango de cuenta, que ahora vamos a ver las diferencias entre rango de cuenta y rango de partidas clasificatorias, así como el total de los puntos que tenemos durante esta semana y nuestro historial de temporada. Como esta opción no la teníamos habilitada todavía en la beta, me voy a aprovechar del acceso al servidor ruso para enseñaros más en profundidad cómo funciona. Bien, vamos a la pestaña de rango, ¿vale? Aquí encontramos muchísima información, donde, por ejemplo, veremos que este es nuestro total de puntos de rango actual, ¿vale? Esto sería nuestra clasificación de esta semana, pues, si es una semana que hemos jugado más, estaremos en un porcentaje más top del servidor. Si es una semana que hemos sido pocos activos, estaremos más abajo. Y aquí, en el símbolo de interrogación, pues, podemos ver una media de los puntos que nos dan tanto por victoria como por derrota en los diferentes modos, así como que también nos explica que ganaremos un 50% más de puntos extra si participamos en estas arenas cuando estén los eventos de servidor de PvP activos. Vamos a empezar primero a ver cómo funciona el rango de cuenta, ¿vale? Rango que está compartido entre todos los personajes que utilicemos dentro de la misma cuenta. O sea, no sirve eso de farmear un rango con un personaje, coger mucha habilidad y luego smurfear con otro personaje, que es la primera o segunda vez que vamos a jugar, para tratar de dar paliza a la gente, ¿vale? Es compartido el rango tanto en partidas clasificatorias como en partidas normales. Si os dais cuenta, aquí tenemos un total de experiencia, ¿vale? Que es la experiencia que tenemos actual. Aquí tenemos justo debajo la experiencia que hemos sacado esta semana, lo que serían más 26.000 puntos de rango. Y aquí tenemos la experiencia que perderemos esta semana. Esto se debe a que dependiendo del rango que nos encontremos, a medida que lo vayamos aumentando, tendrá unos puntos de mantenimiento más elevado, ¿vale? Por lo que nuestra experiencia total tras esta semana, si la terminásemos tal cual, pasaría a ser de 161.811 puntos, es decir, la experiencia que ya teníamos en este momento, la farmeada a lo largo de la semana, restando los puntos de mantenimiento de experiencia de esta semana, ¿vale? Esto lo vamos a ver mucho más claro si abrimos estas dos pestañas a los lados, ¿vale? Decir, muy importante, que en la beta, como ya he comentado al principio, teníamos limitado el tema de los rangos, por lo tanto, no estaban todos implementados, ¿vale? Una vez desbloqueados los primeros rangos, lo que sería grado del 20 al 1, ¿vale? Que va hacia atrás, desbloquearíamos las partidas clasificatorias, ¿vale? Cuando estemos en la release. Si os dais cuenta, desbloquear este rango de partidas clasificatorias no tiene ningún mantenimiento y luego sería cuando empezásemos a sacar los nuevos rangos, ¿vale? Que en el servidor ruso, pues, podemos encontrar desde el Gladiator 1 hasta 9, luego lo mismo con el Commander del 1 hasta 9 y, por último, el Marshal. Si os dais cuenta, a medida que vamos avanzando en rango nuestra cuenta, evidentemente, nos pide una cantidad de puntos superior, pero cuando llegamos a rangos más altos, también tiene un mantenimiento de puntos superior. Por lo tanto, para mantener este rango y no bajar, el juego nos exige que seamos activos en PvP. Cualquier modo de PvP, cualquier tipo de partida de PvP, nos va a ir aportando puntos, tanto en victorias como en derrota. Ahora, ¿qué ventajas nos da hacer este tipo de PvP que no son partidas clasificatorias, que no peleamos por un elo, que no peleamos por unas recompensas de final de temporada? Evidentemente, aquí es donde entran en el juego los tokens. Si os dais cuenta, a medida que tenemos un rango superior, cada semana el juego nos irá premiando de forma automática con estos tokens que podremos intercambiar en el NPC de PvP por materiales ya conocidos por todo el mundo que nos ayudan a upgradear ese equipo. Eso sí, tengamos en cuenta que tienen una limitación semanal por la que podremos adquirir estos materiales. Así que es importante que semana a semana que vayamos ganando estos tokens o medallas de coraje, de la valentía, los vayamos intercambiando en el NPC. Además, a medida que vayamos subiendo nuestro rango, también podremos acceder a otros objetos como, por ejemplo, aura o monturas que muchos de vosotros me preguntáis que podemos adquirir de forma totalmente gratuita en el juego simplemente haciendo PvP. Además, volviendo a la imagen anterior, podremos hacer un seguimiento de nuestra cuenta con el desempeño que estamos teniendo en esta semana, lo que sería una tabla de clasificación semanal de la gente que más ha subido de puntos esta semana, los que están consiguiendo un farmeo de cuenta más óptimo, así como ver el rango general de toda la gente, tanto de nuestro servidor como de servidores paralelos que compartan región con nosotros. Así que mediante esta opción, pues tenemos un 2x1, ¿no? Lo que sería ver la tabla de clasificaciones global y la tabla de clasificaciones semanal. Además, gente, tengamos en cuenta que si llegamos al último rango, que es el Marshal, que si os dais cuenta ya tenemos una resta de 48.000 puntos semanales, como ya digo, esto son estadísticas del servidor ruso, está abierto a cambios en nuestras regiones, tiene un mantenimiento muy elevado, pero si estamos en este rango, pues tendremos desbloqueado, por ejemplo, un nuevo título legendario, tendremos una montura exclusiva legendaria, aparte de, evidentemente, la enorme recompensa que tendremos de tokens, ¿vale?, semanalmente. Pero vamos a aquello que yo creo que importa a la mayoría de la gente, lo que sería el jugador contra jugador, el PvP de partidas clasificatorias, ¿vale?, lo que sería nuestro desempeño dentro de temporada. Aquí podemos encontrar los diferentes elos, rangos, ¿vale?, así como las puntuaciones que deberemos de obtener para ir subiendo, ir escalando, ¿de acuerdo?, que va desde bronce, plata, oro, platino, pasando por diamante, hasta maestro y gran maestro, ¿vale? La duración de estas temporadas es bastante extensa, y dependiendo del rango donde terminemos a final de temporada, tendremos unas recompensas u otras, salvo en el caso de bronce, que si os dais cuenta, no cuenta con ninguna recompensa. Dato muy importante y que no mucha gente conoce, pero realmente a medida que vas jugando más partidas clasificatorias, te vas dando cuenta de ello. Muy importante las primeras partidas de clasificación o partidas de posicionamiento, como queréis llamarlo, ya que las primeras partidas nos van a dar una puntuación muchísimo más grande, por lo tanto vamos a poder escalar o descender de forma mucho más rápida que una vez que esté normalizado. Tanto es así que en nuestras primeras partidas ganaremos hasta una puntuación de 2,5 veces superior a lo que luego será la media, ¿vale? A medida que vayamos jugando más partidas, esta puntuación irá bajando, irá mermando, hasta una puntuación de por 2, por 1,5, hasta que se quede totalmente normalizada después de alrededor de unas 100 partidas. Momento en el cual, para el tema de la tabla de clasificación, dependiendo de la partida, iremos 13, 14, 15, 16 puntos arriba o abajo. Así que muy importante aprovechar estas primeras partidas de clasificación o posicionamiento, como ya digo, donde podemos, pues simplemente encadenando 3 victorias, ir metiendo puntos de 35 o 40 de golpe. Una vez sabemos esto, como estaréis viendo en pantalla, para desbloquear los siguientes rangos, pues necesitamos 1500 puntos, en el caso de plata, donde ya sí que contaríamos con una recompensa de temporada, que sería una skin, una apariencia exclusiva de PvP para la parte de abajo de nuestro personaje. Si pasamos al siguiente rango, que sería oro, tendríamos apariencias exclusivas de la parte de arriba y de la parte de abajo de PvP, eso sí, necesitamos llegar a una puntuación de más de 1700. Por encima tenemos el rango de platino, nos pide una puntuación de 1900 y tenemos apariencia exclusiva de equipo, tanto arriba como abajo, lo que sería peto y piernas y también cabeza. En el siguiente rango tenemos diamante, que nos daría todas las apariencias que hemos visto hasta ahora, nos pide 2100 puntos y también nos trae el cofre de temporada un título exclusivo de PvP. Pasamos al siguiente rango maestro y aquí vendrían las plazas limitadas, ya que como mucho podemos tener hasta 100 personas que adquieran este rango de gran maestro seguido de maestros. Serían repartidos del 1 al 30 y del 31 al 100, con una puntuación de 2300 para maestro, ya sí que nos daría el título exclusivo, todas las apariencias que hemos visto hasta ahora, pero también un aura de maestro exclusiva, como la que he enseñado al principio, ¿vale? Que podemos comprar con tokens pero mucho más molona y 3000 cristales para nuestra cuenta. Y si conseguimos alzarnos con el puesto de gran maestro, el premio gordo, tendríamos que quedar entre los 30 mejores de la clasificación, gente, 10.000 cristales, aura de gran maestro exclusiva, título de jugador PvP y todas las apariencias mostradas más abajo. Como último detalle, en el botoncito de información nos dice sobre la distribución de recompensas que después que hayamos terminado la temporada, podemos recibir las recompensas de temporada en la metana de información de jugador contra jugador en un único personaje de la cuenta, ¿vale? Hay que tener esto en mente porque si cogemos, por ejemplo, las recompensas de skin para un personaje warrior, se van a quedar vinculadas para utilizarlas con personajes warrior. No podremos pasarla a artistas marciales o magos, por ejemplo. Y que las recompensas se basarán siempre en nuestro rango, como ya hemos ido comentando, y solo recibiremos las recompensas por el rango actual. No nos dará las recompensas de los rangos inferiores. Creo que bastante de sentido común también. Por lo que en resumidas cuentas, gente, ya habéis visto a lo largo de este vídeo que tenemos, por así decirlo, dos rangos. Lo que sería nuestro rango de cuenta, de nuestro desempeño en PvP y luego nuestro rango de temporada, ¿vale? Que es el que afecta en las partidas clasificatorias, el que nos daría nuestro elo de cara a esas recompensas de final de temporada. Hasta aquí el vídeo de hoy, la verdad, el primero de momento de los que quiero subir de PvP, pero creo que como introducción era muy necesario para informar a la gente que tenía dudas de cómo funcionaba el sistema de arenas, clasificación y PvP dentro del juego. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Lost Ark y cualquier cosa que queréis añadir o comentar, podéis hacerlo como siempre aquí abajo, ¿dónde? En la cajita de comentarios. O a través de mi Twitter, arroba yugogames con tres yrigas, así como en mi Twitch, donde estamos todos los días streameando Lost Ark, yugo con tres yrigas barra bájate. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.